La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Esas obras maestras de la naturaleza o de la civilización constituyen un legado inestimable de un pasado que perdura. Es un auténtico patrimonio de la Argentina que traspasa las fronteras y se inscribe en el patrimonio mundial. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días